Gracias. Es cuando le dije a mi madre que aún no sabía si traería a alguien para la cena de Navidad. Bueno, nuestro mal tipo es bastante lindo. Quizás deberías invitarlo a salir. Sí, me encantaría que la primera vez que llevo una cita a Navidad y él es un falsificador de poca monta. No creo que vaya a conocer al hombre de mis sueños en alguna cosa barata de solteros en Navidad. Quiero que la forma en que conozco a un chico sea mágica. Serendípico. Quiero que sea... ¡Hi! Estoy seguro de que hay una broma ahí sobre qué eres. Un gran captura. El FBI ha estado vigilando a una persona de interés. Se hizo con un reno incrustado de diamantes valorado en 3 millones de dólares. La información de los archivos está dentro de estos archivos. Pastel de Libra de Santa Claus. El detective Bennett realmente se ha puesto en una posición única para ayudar a la investigación. Detective, te ordeno que salgas en una cita con este hombre. ¿Estás listo? Recuerda, recuerda, le estás vigilando, no en una vista. Ten cuidado, no caigas por este chico. Es un mal tipo. No puedo esperar para ponerle las esposas. ¿Estoy loco o la noche pasada fue realmente bien? La noche fue un gran día. 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 Gracias.